El pasado 10 de mayo, funcionarios del Parque Nacional Corcovado, con la colaboración de oficiales de la Fuerza Pública, decomisaron cinco perros que se presume serían utilizados para cacería en las cercanías y dentro del Parque Nacional Corcovado. Se logró detener a un aparente cazador, al que se le decomisó un arma de fuego, dándose a la fuga cuatro aparentes cazadores más. Asimismo, como parte de estos operativos, el 12 de mayo se logró la detención de cinco personas que estaban extrayendo oro de forma ilegal dentro del Parque Nacional, en el sector conocido como Brazo Izquierdo de Río Tigre. Se logró decomisar tres barras de metal, tres palas, dos mascarillas de snorkel, una cateadora y una botella chupacabras utilizada para la extracción de oro. Se detuvieron cinco personas que fueron puestas a la orden del Ministerio Público. Según lo indicó la señora Jessica Mata, la coordinadora del Programa de Prevención, Control y Protección del Parque Nacional Corcovado, la situación crítica que vive el parque se ha ido incrementando en los últimos meses por la realidad que se vive como país debido a la pandemia por el COVID-19. Indicó que el aumento de ingresos ilegales al parque se hace más evidente, con los resultados obtenidos en los patrullajes realizados en los últimos meses. Durante el mes de marzo, se lograron detener a tres personas y puestas a la orden de la Fiscalía de Flagrancia, uno de ellos con orden de captura. Y durante el mes de abril, se detuvieron 14 personas más por delitos de horería. Saben el alto desempleo que hay en la zona debido a la situación país que se vive y ha hecho que muchas personas que quedaron desempleadas ingresen de forma ilegal al Parque Nacional Corcovado a realizar trabajos de minería y cacería para luego salir a venderlos a comercios en esta península. Ante la situación, la administración del parque reforzó los operativos de control y protección, con ingresos de forma casi permanente de patrullas de guardaparques en el área protegida. Es importante destacar que este trabajo y sus resultados se basan en la planificación y coordinación interinstitucional, con el apoyo de Fuerza Pública, Policía de Fronteras y Fiscalías.